Estamos participando en el noveno monitoreo de la calidad del agua del río Bravo, de la cuenca del río Bravo. Estamos participando un grupo de alumnos del COVAT 02 de aquí de la ciudad de Matamoros. En este momento yo soy la que traigo el proyecto, ¿verdad? Nos invitaron, este es un proyecto binacional donde participan escuelas tanto de México, que están a la orilla del río Bravo, o ciudades que están a las orillas del río Bravo, en el lado de México, también como en el estado de Texas. En esta participación pues vamos a hacer el monitoreo de la calidad del agua, algunas pruebas bioquímicas que vamos a hacer en ellas para determinar si el agua es, nos está llegando el agua aquí con contaminantes o no, qué tipo de contaminantes hay, y cómo en este proyecto los alumnos van a tratar de visualizar cuáles son las condiciones del río Bravo, para así poder reportar estas condiciones en este proyecto.